En la vida, todos buscamos tener un look de 10. Pero si te agarra por sorpresa el pie de atleta, tu look termina en un horrible cero. Ting y su doble acción contra hongos y bacterias. Elimina el pie de atleta y sus síntomas por completo. Con Ting, tienes pies de 10. ¡Gracias por ver el video!